No, no está bien. De verdad que yo le dije, buenas, ¿estás? Y le dije el nombre a la muchacha. No, me, no está, me. ¿Qué quiere? Enojada. ¿Y quién es? El chiquero, el marido mío. ¡Oye! Me da risa que es solo un viejo enojado encontrarlo. Y yo le dije, sí, le dije, yo no sabía. ¿Estás comprometiendo? Sí. Es un poquito enojadito. Permiso. Pasen. Bueno. ¡Y entonces! Estamos entrando ahí en la ayuda. ¿Y cuánto es? Son las docenas. Son las docenas. Segura. Ya nos vamos en la casita también. Es que sí, se ve que necesita bastante ayuda. Vamos. ¿Podemos entrar usted? Podemos entrar. Bueno, permiso. Permiso, permiso. Sí, se ve bastante que le hace falta la lámina. Por ejemplo, la parte aquí del nylon no tiene las paredes, las láminas todas picadas. Con pedazos de lámina. Yo le he muchacho que tiene al lado de jabón. Mira ahí están de los palitos de jabón. Ah, sí. Se nota. Se le ha entrado hasta el agua también. Y lo enrollamos todos los palitos. Ahí está los palitos de jabón, no es mentira. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, o sea que ya se ocupa para agotar. Sí. Sí. Para ocultar. Ajá. Para tapar el dedo. Que es su mesita. Ah. ¿Y él aquí vive solo? Sí. No, con la muchacha tiene un niño. Ah, o sea que aquí vive una familia. Ah, que es familia la que está aquí. De dos años tiene un niño. Yo pensé que solamente una persona vivía. Si cuando llueve se levantaban a poner el gordo vinascale en una media. Él sabe el proceso de Ronald. Sí, exacto. De esta muchacha. Bueno. Ah, bueno, pues entonces. Sí. Sí. Sí, se ven a bastante. Ahorita lo vamos a tener dos. Yo lo puedo bendecir y los buenos corazones de los suscriptores. Sí. Yo soy la mamá de él, yo represento ahorita porque él anda. Sí, porque él no está, ¿verdad? Él anda curándose y primero día ya lo pago. ¿Y qué le pasó a usted? Sí. ¿Qué le pasó a él? Él este, si tengo la foto, pues es que a don Jonas se lo pasó este gordito. Él le cayó como una vasca y como un desmayo. Como él no puede trabajar así con bombas. Ajá. O como padece de los... De los riñones. Ajá, entonces cayó algo desmayado y uno como es pobre pues. Sí, cabal. Toco que sacarlo y allá están de mi mamá ahorita para mientras cura. Ah, sí. Es que él se ha ido de aquí porque como ven tiene un champito. Sí, exacto. Y su nai lo que les faltaba de cubrir allí pues para... Sí, porque... Un nai lo he puesto él y ahí lo ven ustedes. Sí. Pero agradezco a las buenas personas, a ustedes y a los suscriptores que siempre Dios me les dé fuerza. Exacto. Porque a mí siempre me han dado la mano por el niño acá especial que ahí lo tengo también. Sí, también. Le agradezco pues. Sí. Pero este es su hogar de él. Este es su camita. Aquí adentro muchachos que va a estar. Ay, en la cama. Dale, 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 dale por ahí. Pues ya le digo. Muy chica Jessica. Gracias. Es el gran ayuda que me han dado a mi hijo. Ya va a dormir en paz en su casita. Sí, exacto. Ya con su familia. Yo pensaba que él vivía solo, pero sí dice que tiene una familia. El gordito le vino a tomar una mezcla. No, entiende. No, la muchacha de él tampoco. Pues aquí. No, allá anda con él como... Lo anda cuidando. Ya ve que cuando uno lo quiere, así es. Sí, exacto. Hay que apoyar la pareja. Ya lo va a tener en guacalito su ropa. Sí, es lo bueno. Sí, va a tener su ropero. Y siempre va a tomar su cuenta, pues. Sí. Y lo bueno es que esta lámina, por ejemplo, la nueva, la puede colocar aquí arriba. Y esa ya la puede colocar para los lados. Para cocinar también con la vieja. Exacto, sí. Y el tío se los pague. Bueno, ya saben. Un corazón a ustedes también porque han alcaldado la lámina. Sí, no, a nosotros no importa. Más que todo, gracias a los suscriptores. El gordito le dijo que todavía tenía su trabajo ahí en el chillo. Sí, yo trabajaba él siempre. Ajá. Sí, el trabajito siempre estaba. Pero si no se hubiera salido aquí, creo que él me hubiera muerto. Sí, es cierto. Porque como echaba mano con los 20 que le regaló el gordo, se fue a buscar medicina. Como estaba, ya no ya. Sí, es cierto. Pero el primer día ya no iré, le va a ir a dar la clase en allá. Ah, no, no importa usted. El tío se los pague. Bueno. El corazón de los suscriptores también, que nunca lo olvidan a uno, pues. Sí, exacto. Más que todo. Que Dios me lo bendiga a ellos. Sí. Las suscriptoras. Sí, porque sin ellos esto no fuera posible usted. Así es. Y nosotros solamente somos unos... Bueno. Gracias, muchacha. Bueno, está bien. Cuídense mucho. Cuídense ustedes también. Bueno. Bueno, muchas gracias, oiga. Adiós. ¿Qué pasó? Feliz día. También a ustedes. Bueno. ¿Qué pasó? Nada. ¿Ya viste cómo está? Sí. ¿Ya viste cómo está? La casita. Sí. Y aquí dice que vive una familia. Una familia. Sí. Una familia. O sea, el chamaco. La muchacha. Y el niño. Y el niño. Todavía. ¿Cuál es lo que te decía yo? Ajá. Y duerme los tres también. Sí. Imagínate la camita también. ¿Cómo tienen eso? Ajá. En esa camita supuestamente duerme los tres creo yo. En la camita ahí. En la camita ahí. No. Dice que esa. Esa también la que está ahí. La. Esa mesita ahí de lámina. Dice que esa es la mesa de ellos. Ay. 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 Qué difícil. Es bien difícil. Sí. Y más que allí. Lo que estoy viendo de que allí en esos guacales han de poner su ropa. ¿Esos son los roperos? Ajá. Son los roperos. Pero gracias a Dios ahora van a tener un ropero nuevo. ¿El primero ya? Sí. El primero Dios que sí. Ay. Bien. Por eso nosotros a veces andamos disfrutando la lluvia. Pero sin saber que cuántas personas no también la están pasando mal. Ay. Imagínate que con una gotita que te está cayendo a veces. Sí. A veces sentí incómodo. Y ya de varias personas. Y ahora tendrán hasta húmedo el terreno. No. Hombre. Feísimo todo eso. El chiquitín. Sí. El chiquitín usted. Ay. Es mi chiquitín. Ay. Es mi chiquitín. Ay. Mi chiquitín dijo. Sí. Es cierto. Ah bueno. Es que como la chiquilina es de aquí el maguey. Vos también te vas a hacer del maguey. ¿No chica? Eso. En el fútbol le dijo. Vamos. Vamos chiquitín. Le vas a representar el maguey. Sí. Vaya pues. Bueno. Cuídese mucho. Ya. ¿Quién? Él. Ay Dios. Usted. Lo único que levanta. Porque vijándole los cocos estaba. Yo lo llevo uno. ¿Cuáles cocos? Aquí. Sí. Ah. Ah. Sí. Gran panal de abeja. ¿Cuál? Si nos mordiste esa verdad. Que vino a comer. ¿Quién? Ah. 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 Vino a comer. Ah. Sí. ¿Quién? Ah. Sí. Ella es. Bueno. Pues ya nos vamos usted. Muchas gracias. Oiga. Que pase un feliz día. Bueno. Ah. Sí. El portón automático que tiene. Es la leña del que le regalaron ahí en el calor. Oh. Ah. Va pues normal. Salúense. Bueno. Cuídense mucho. Todos los conoces. Vos todos los conoces. Si es del margen. Ajá. ¿Cómo se llama ese niño? ¿Cómo? Ah. Sí. Espérate. Vamos a ver. ¿Cómo se llama ese niño? ¿Por qué? Ah. Niña. ¿Cómo se llama? Yo conozco a los mayores. Ah. Que chiquitos no. Porque tal vez. Hace poco lo hicieron. ¿Él cómo se llama? Que está allá adentro. ¿Cómo se llama? Juan Playa. Juan Playa. Ajá. Juan Playa. Juan Playa. Juan Playa. Ah. O sea que él se mantendría solo en la playa. Por eso le dicen Juan Playa. Sí. O sea que usted es playera igual que yo. Ah. Estoy esperado ahí no puedo salir. Ah. No. ¿Por qué ahora en la playa pasara? No. Como ya hay que trabajar. Pero hoy no puedo ir allá a trabajar. Ah. Porque me han dejado. Ah. Que no han dejado. ¿Y de qué le operaron usted? A mí hablando con primero de ustedes. Y yo fui una vez allá la primer vez. Y ya no fui allá cuando les dije con una señora. Y el muchacho no estaba. Y a mí me esperaron de una R. Ah. Pero hoy estoy delicado porque yo no puedo salir ahorita. Sí. Si, yo les digo que te me ayudan pero cuando vienen, tampoco les cuentan la noche. Va, está bien. Ah. Tengo un mes... 22 días. Me he dejado de la respuesta. Casi yo que vine a la respuesta. Me esperaron hasta el Salvador. Si. No es porque yo vaya. Yo estoy esperando que estoy esperando o no porque yo me la pena. La pidieron. Porque uno de la estado uno se puede refocar para ahí. Si, caván. Pero ahí. Si, es cierto. Si yo iba a ir de Andesca, por ahí que no estoy, no puedo ir por las pastillas ahí, me dañaba un delito antes. Si, si, ya vamos a la casa. Casi hacía su operación, y el niño de ella se asustó, ayer le enseñé, no, me dice, chito hasta se puso. Y yo ese día que me operaron, dije que una muchacha, ella me cuidó por aquí, la mamá, ella me estuvo cuidando, y ella, una hermana de ella, le dijo, te voy a dar unas etapas para que le compren las partidas antibióticos, no en dicciones, no que en pastillas, eso me da para el dolor de ella. Si, es cierto. Me esperaron el 12 de mayo, el 11 y el 12, esperaba, eran dos grupos. Yo, yo caí en la segunda, el grupo del 12. Si. Me esperaron, ayer me cuidaron tres semanas, de ahí me vinieron a dejar los muchachos, me voy a dejar uno en casa, que estaba más para dejar ellos. Entonces yo, ayer, yo no voy, no quiero irme a baño, ve. Ajá. Porque yo les digo ahí, que me pueden ir, pero hay que uno que ustedes pueden. Si. A mí ya me dieron ayuda, ve, porque es malo andar mintiendo, uno no puede mentir. Exacto. Porque como les voy a decir, no me voy a ir bien, ya me ayudaron, porque tal vez ustedes ya conocen cuando vinieron, cuando fue aquel temporal. Ajá. Ahí anduvieron. Si, es cierto. Porque no, no puedo trabajar, por así, porque están mis redaños, no puedo ir todavía, porque es por las caminas. Exacto. Y el traje de los caminos, muchos se amantes. Si, tienen que cuidarse, más que todo en una operación. Si, tiene razón. Por eso es que yo les digo, no porque yo alentado, yo me rebusco también para ir comiendo. Si, exacto. Porque uno le hace falta donde ver, los días sábados aquí que juegan, le hace falta comer un pastel, sus pancitos frescos. Ajá. Bueno. 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 Ay, gracias a usted. Ay, para las medicinas también. Sí. Están esperando que recuperen. Disculpe. Yo compro queso para estar comiendo. No, hombre. Sí. No me preocupa. Gracias. Sardinas no como. Pescado no como. El huevo no como. Sí. Tienes que tener dieta. Sí. Sí. Tienes razón. Ay, si voy a los hospitales, me van a decir, bueno, ¿y por qué no ya lo viene por ahí? ¿Por qué no tuvo dieta? Ahí lo echamos ahí. Y ya no le ponen una anestesia, la pura gruta y dicen que le meten el cuchillo otra vez. Ay, no. La duda es que allá no sentí la operación, porque allí solo me dormecieron todos. Ajá. Cuando vine a decir usted dormir tres horas, ellas habían asustado y digo, quizás se murió. Ellas habían asustado también. Nadie volvió la puerta ahí. Tienes razón. Sí. Ahí gracias a ustedes. Bueno, pues cuídese mucho. Bueno, está bien. Cuídese mucho. Bueno, ¿qué pasa? Feliz día. ¿La pende ciquilla fue? No, fue este, no sé qué tipo de operación fue, pero no la operaron de eso. Fue de otra. Una hernia creo yo. Sí. Bueno, pues entonces continuemos con la ayuda, chicos. Sí. Y fuimos. Acosta Brava. Sí, yo creo que. Acosta Brava. Ok. Ah, pues démosle. Sí, ya estoy. Démosle, pues. Continuemos, continuemos.